Uy amigo, esto hace más fácil ahora, ¿no? ¡Eso, mi alcalde! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué interesante! ¡Eso! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer? ¡Uh, oh, oh, oh! ¡Ya termina el negocio! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aquí viene el líder! ¡Prepárate! ¡Escudo, escudo! ¡Ay! ¡Escudo, protector! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡El escudo! ¡Sigo mi pena! ¡No puedo! ¡Tengo que retirarme! ¡No me dejes! ¡No! ¡No!